Eso es de bosque, eso es para que le tengas miedo ¿Qué hará un pasar a ti? Míralo ahí, míralo ahí Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Una broma, una broma Una broma, una broma Tiene un teléfono ahí ¿Qué es el palo tuyo de qué palomo? No, no, cállate, mamá Tú hablas demasiado, suéltalo Suéltalo, suéltalo Señores, estamos en el agua Hoy vamos a hacer Una vuelta en el agua Una broma en el agua Vamos a ver bobo Señores, miren, miren que de verdad Estamos en el agua como los pecajitos Como los pecajitos Señores Ustedes saben que lo que es, la verdad Porque si ustedes saben que lo que es Espérate, espérate Oigan que lo que es, señores Estamos aquí En Boca Chica, la matica Todo el que conoce a Boca Chica Y conoce a la matica Está claro de que lo que es Esto es por aquí Miren, por allá se puede alcanzar A ver la playa El pequeño está enganchado aquí Como un mono Y por allá, señores Está Chiste TV Míralo allá donde está ¿Por qué te van a dañar la entrevista? Hoy no le van a dar a golpe Hoy lo van a joder Señores Chiste TV le está haciendo una entrevista A Didi Glow El Didi Glow, el de los Cristal Andábamos juntos y todos Empezaron a hacer su entrevista Y de todo Y yo les dije al pequeño Que vengamos para acá Para orinar Y ahora se me ocurrió Dañarle la entrevista Vamos a ver Cómo no queda este contenido Señores Cáiganlo atrás Pequeño Cualquier cosa tú eres responsable No, cualquier cosa bebe agua Porque si tú sales No, bebe agua tú Dale, tírate, tírate, tírate Tú no eres un tigre Tírate, tírate, tírate Que yo no me voy a mojar completo Nos vamos a mojar ahorita Allá voy, allá voy Pero mira, me voy a mojar la mano Ya no me puede agarrar la cámara Allá voy Qué loco Pero estás un dulce ahí, brother Esa agua sabe Esa vieja Y tú has probado eso Ojalá Hay viejas que va a ser Que le peguen al lago A uno de los orificios Señores Lo está entrevistando Miren Lo está entrevistando Ahí vos Pequeño Dale Dale Hay que ver Cómo llegar Hay que ver Cómo 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 Más Después Se vuelven allá Me entiendo más Bueno Tú caes de primero No, no, no Caes tú de primero O tú sabes Ya los caes Y aquí Pequeño Loco Me corté Loco Si, 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 si Me corté Compay Dame a ver Dame un favor Grábame Grábame ese contenido Ahí que le voy a hacer una broma ¿Loco? ¿Solo africano? Compay Quítate del medio ¿Qué están haciendo Entrevistas? Quítate compay Me corté Compay Si, ahí Me hago un poquito Más fácil No, no, no Si tú vas a ir Si, si tú vas a estar ahí Trata de estar De una forma Tú me entiendes Si me molestas mucho Porque tú te interrumpiendo Escúzame que te interrumpa Bro, pero ¿De qué murió El socio Del jefe de tu compañía? Somos socios O sea Que él nunca entendió La situación Que pasó Que estaba pasando Por favor Coeta, quítate del medio Coeta Compay Que estoy cortando Una entrevista Y tú interrumpiendo Porque estoy cortado Compay Estoy buscando La manera De ponerme cómodo Que fuerte Yo sé que tú sufres Con unos Relajiste Una vaina Pero yo estoy Haciendo una entrevista A Didi Glow Y no No quiero que me interrumpan No, escúzame loco Si tú te sientes así No te sientes ahí viejito Que se me va a ir para atrás A la vaina Está todo Está todo bien Y qué es lo que está haciendo Por ahí No hay nada De comer por ahí No, pues tú guardas De comida ahí Te está pasando Pequeño Deja tu vaina No, porque tú Ves que están haciendo Entrevistas Como que tú Guárdate algo Entonces Seríamos Entonces hubo un problema Contigo Y contigo Yo no he habido Ningún problema Sí, conmigo No hay problema Ya Porque Te le fue Con la gente Pero era compañero Tuyo de trabajo Eso no tiene nada Que ver contigo No hay un güerde No hay un güerde prestal Ahí No hay un güerde prestal Ahí Pero ahí sabe que yo siempre He sido su cara A nivel del pan ¿Qué es lo que hace ahora? Ahí está Tranquil No hay bicicleta Compa Ahí están haciendo entrevistas Está dañando esa entrevista Tú ahí los relajitos tuyo en verdad porque no estamos en esa baja entonces está haciendo una brujería para acá será que esto de tapar o caso algún problema mínimo para que se corte tú el que está aquí con cuál más del género tú has tenido problemas o sea ha tenido conflictos ahora r8 es más duro que él propone el micrófono bien porque todo tiene revés y tuviera siendo más claro indique hablando de que disparate de ti y la cara de la cara de la entrevista pero hay que ayudarte a veces porque tú sabes que te falta algún momento para que argumentos 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 porque así como ustedes nada más yo veo que andan tonto en el trope tú puede dejar pedazo de hombre me puede dejar seguir haciendo pregunta su pregunta aparte de ti yo con ha tenido inconvenientes para el inconveniente una vez un chipeo ahí con janko o sea él quería monta pila cuando estamos en el medio que están haciendo entrevistas él quería monta pila que no suenan que esto pero en la entrevista va a salir de tigre y en el medio él le cree que de fisicultura y está malagradecido porque le estoy diciendo a él que la vaina está mal puesto y la hora con los brazos y la hora con los brazos ok pues muevelo entonces porque uno está trabajando no me estoy moviendo yo mismo tú crees que lo mueva maría oiga te van a dar tu golpe porque aquí cuál es tu loquera no hay problema viejito tú no sabes quién es ese tigre pero con quién es que tú cuéntalo o sea yo lo conozco pero pero tú no sabes quién es ese tigre yo me imagino si en tu hora de trabajo tú no andas con ellos que lo muevan bien pero yo te dije que le iba a hacer una entrevista a DD Glow y tú ni siquiera estás dejando que DD Glow exprese lo que está sucediendo no porque tiene rato expresando nosotros estamos ahora una pregunta una pregunta quiero preguntarle algo sobre Rochi RD pero pregúntale yo sé que hubo un cojo pero cállate pero cállate la maldita boca pana porque así no podemos eh quiero preguntarle porque ustedes no me dejan llegar ahí primero sé que la compañía tuvo un problema con Yanko pana quítate de la cámara por favor wey compañero un favor ya te lo di el favor me quite ok coge tu teléfono de ahí y vete dame banda vete lejos dame banda mierda loco yo te dije a ti que no me trayera para acá compadre ya mira como me corté ahí loco yo te dije a ti que yo quería venir y que para donde este tigre ese tipo es famoso loco igual porque y quien conoce ese tipo compadre como que si es famoso lo primero es que DD Glow tiene nada más en el canal cuando yo estaba en broma la chelcha tiene un video con casi un millón de views déjalo quieto me entiende hoy yo decidí hacer una entrevista a él preguntarle par de cosas que están pasando entre él y yo y entre el otro como hay Yanko y sé que hay algo que pasa con Roche pero ustedes no me dejan hablar tienen que calmarse déjame hacerle la pregunta a él para ver qué fue lo que sucedió y quiero que sea breve entonces me dijiste que con Yanko hubo un problema de que se yo que para ti que no entendí ni mi público tampoco que yo no suelte en banda para no pegarlo pero que que fue lo que pasó o sea dime rápido que fue lo que sucedió me puso en palomería pero tú no estás pegando ahora hablando de él pero el silencio está bien sigue hablando y suelte en banda y usted no va a hacer silencio wey deja de estar hablando de disparate si usted está en banda y dime lo que fue que sucedió que se yo que le dijo que él intentó montar pila cuando el movimiento paralelo y me mencionó un par de veces pero ya y qué fue lo que él dijo sobre ti que te molestó que tú sabes que tú dices con visan que esto que le duele que yo tengo bien y él no o sea que está diciendo que él tiene envidia que a ti te dieron la visa y a él no claro o sea que no le han dado la vista tú escuchaste eso tú escuchaste eso un mono con visa oh 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 o están en una entrevista por esta parte en un mono con visa ok ok pero yo que esté hablando de mono tú te atreves a decir que fue foro puerto a príncipe para la vista ahora eso es lo que yo sé hablando de mono y estamos en su casa vamos a quitarle el polloche y vamos a andar por ahí a ver quién le van a que van a mirar cuando yo pasaba los cuadritos cuando está fuerte los cuadritos salen y se brotan para afuera pero eso es del hambre te está diciendo que tu eres un pasambre tu conoces esa vaina? porque el tipo pasó por eso, está claro no te estoy hablando que yo tenía los mismos cuadritos tú lo ves que así el empachado que está pero te está diciendo que tu eres un pasambre dile lo que tú comes pero no me voy a encontrar nunca con una avetrúa así la última pregunta que quiero hacerte y la más importante sobre todo y que quiero que por favor con la colaboración de ustedes la colaboración se puso rojo, mira la cámara que tú te metes ahí compadre porque... no, de verdad, quiero hacer la pregunta quiero hacer una... hey, quiero hacer una... no, de verdad, de verdad pero creo yo lo que estamos hablando pero no, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en serio quiero hacer una pregunta y quiero que él la exprese clara porque ningún tema ustedes han dejado que... compadre, pero haga su pregunta que nosotros lo que estamos hablando pero quiero la colaboración de ustedes que no sé por qué razón salen en esto, en esta entrevista quiero que ustedes me dejen hacerle la pregunta sobre el tema de Rochi que es lo más importante y quiero que ustedes dejen que él exprese por lo menos dos minutos ¿pueden hacer eso? sí, sí, sí ¿qué sucedió contigo y con Rochi? cuéntanos no, de verdad, eso fue una sencillez, pero... al igual que como yo me molesté pudo haberse molestado, moro, lento y lao que éramos como quien dice una pregunta que yo quiero hacer y a él una pregunta que yo quiero hacer y a él una pregunta silencio, bien güey, ya que te gusta mucho la guinea y el guinea no te gusta coño siga hablando, siga hablando no le hagas caso entonces el tema lo primero fue se duró como un año y pico con el video es que no le gustaba tu talento por eso fue que vámonos, vámonos ya aquí pequeño vámonos, vámonos hay un vuelto que yo tengo un muchacho picante lo va a tumbar chiste ahora, compadre que se caiga, es que no importa que se caiga vámonos ya aquí lo va a tumbar, lo va a tumbar sigue hablando entonces eso no puede no dice nada cuando el chiste te monta algo ahí tú no dice nada cuando el chiste te monta algo viejo, ¿tú tienes problema ahí? no, no, ¿qué pasa, compadre? ¿qué fue? está como lloviendo está como lloviendo está como lloviendo, ¿por qué? ¿te estás fijas? sí, está cayendo agua compadre, va a tumbar la vaina esta entonces la concursión voy a un suplea, ni nada pero ese de ahí pero que yo estoy haciendo, parón pero ese de ahí salió en el movimiento pana, quítate en media delante al favor, de verdad por favor, que estoy grabando de verdad, loco tú estás en medio de la vaina y me estás ya está yo toquillado, loco ya, 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 ya y tú, no quiero que vuelva a hablar si vuelve a hablar meten una galleta agárralo zúmbalo haz lo que se gana pero ya me tiene que ya, 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 de verdad porque ustedes se están pasando ya lo quiero ¿entiendes? le pongo una demanda de una vez yo he escuchado lo mismo que dijo ¿eso lo que tú quieres? claro ¿tú quieres poner una demanda? bueno, y que sabe ¿qué va a hacer? a darle un estrellón para que ponga la demanda ¿qué tú crees? ¿cómo te dar un estrellón? ¿y yo, como digo, compadre? ya no sé si estamos dejando de molestar no sé la violencia porque ya estamos molestando pero ya no sé cómo le bajamos a eso ya te va a quedar tranquilo, ¿verdad? porque usted contó se va a quedar tranquilo, ¿sí o no? te va a quedar tranquilo, ¿sí o no? te va a quedar tranquilo, ¿sí o no? te pregunté sí, sí, sí no, no, yo le pregunté ¿te va a quedar tranquilo? ¿te va a quedar tranquilo, sí o no? dale un estrellón no va a hablar ahora ya le fue el internet no, fue ahora pana, te estoy diciendo si te va a quedar tranquilo, ¿sí o no? para soltar eso déjalo, déjalo que yo me vuelvo a parar se sentó si habla de nuevo si dice A aunque sea A tú le metes una galleta o algo que tú quieras entonces, como te decía de Rochi y TV Rochi ya ha sonado pilas con honguito con a lo Fogger que no quiere saber de supuestamente él no quiere saber de a lo Fogger porque él dice que a lo Fogger es un falso es un trabajo y a él hay que dársela porque él en verdad ha pegado esa cuesta más tú dices que si Rochi se aparece aquí ahora mismo y su coro tú en Boca Chica tienes tu gente para hacer tu diligencia no tengo que agredir a nadie pero tampoco le tengo miedo a gente porque yo me ando en eso tampoco y yo he escuchado que la gente de Boca Chica son rabia en verdad rabia no pero hacen su trabajo como lo tienen que hacer eso es de Boca eso es de Boca eso es de Boca eso dice para que le tengan miedo eso dice para que te tengan miedo para ojo eso dice para que te tengan miedo ya la Opa ya la Opa ya la Opa para ti te vas a mover kilometers míralo ahí míralo ahí míralo ahí wey wey que vaina esperate 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 una broma es una broma es una broma dale para acá ahora es una broma que sí que estamos grabando la cámara ahí una cámara ahí ahora es una broma dime Es una broma loco, es una broma, tiene un teléfono ahí. No, que es el pan amigo. ¿Usted es para la tuya de qué, palomo? No, no, cállate, mamá. Tú habla demasiado y para antes, suéltalo. Suéltalo, Didi, suéltalo. Didi, suéltalo. Es que es una broma, yo no sé de mí. No, no, es verdad, suéltalo. Yo estaba molestandito, pero es una broma. Es una broma, loco. Es una broma, tú no te vienes la cámara ahí. Una broma, una broma. Si lo que te gustan son los mongos bajitos, eh. Es una broma, pero si le vuelve a ver pequeño, vamos a tener problemas. Va a ser bien, 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 ya te acaban de arrollar ahí, va a ser un abusador, ¿y por qué le puso la mano al pequeño? Párate aquí al frente, ven, pase algo tú y yo. Pero que aunque es tu cuenta loco, dime, ¿qué lo que tú? Ahí viene con los cuadritos de nuevo. No, que es cuadrito ni nada, que me ve mejor que tú. Viene con los cuadritos, ¿y? Es una broma, es una broma, es una broma. ¿Y qué? Se ve mejor que tú también. Para tener problemas, eh, donton también se ve mejor que tú. Enseñame los cuadritos tuyo, ¿qué es lo que? Yo le puedo enseñar esta globa que tengo aquí en la cintura, ¿eh? ¡Eseñale los cuadritos! Esta globa que tengo en la cintura, lo que le puedo enseñar a él. ¿Cómo así la globa que tiene en la cintura? En círcula que va a enseñar, eh. Oye, ¿qué? Ahora, corral, bro, se lo puso. Menor, trata de estar así. Loco, mala mía, escúzame, loco. Mala tuya. Mala tuya, compadre. ¿Qué le llaman? ¡Ey! Por ahí, por ahí, cuidado tú, ¿qué? Ahora sí me salgo el personaje y te acabo. Yo espero que la gente que conoce a este menor, no digan dónde lo han visto. No, 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 agarra esto, esto es para otro video, dale. Oye, pero... Una pregunta, yo creo que tú me lo explicas a la gente, ¿no? Cómo es que eso funciona y cómo que se alquila y todo. Acuabay. Acuabay. Lo mejor que hay ahora, sí. ¿Tengo los probantes? Ah, no, que aquí te traemos embajas, pucha. Pero ya está para esto. Lo mejor que hay ahora aquí en Boca Chica. Le encuentran donde Manolo, donde Manolo, ahí. Donde está en la silla amarilla. Ya ustedes saben. Manolo, cabecet. No le puse el precio para que no empiecen a pedir rebaja de diablo. Si a ustedes les gustaría venir para acá, mi gente. Acuabay en la puerta. Pase por la oficina ahí y le van a entregar. ¿Para acá? ¿Para dónde? ¿Para acá? Para que se monten ahí. Aquí en Boca Chica. Vamos, Boca Chica, déjale. Vamos a probarlo, a ver que lo queda. A ver si vean cómo está abuelo, a ver si vean cómo está abuelo. A ver si vean cómo está abuelo, a ver si vean cómo está abuelo. A ver si vean cómo está abuelo, a ver si vean cómo está abuelo, a ver si vean cómo está abuelo. Menorcito Quincleto. Un saludo para Candia Yt. Un saludo también para Nelson Bueno Bink. Un saludo también para Samuel Faval. Un saludo también para ti que me estás viendo. Si quieres ser saludado en el próximo video, solo tienes que suscribirte a este canal. Suscribe 5 amigos y comenta aquí debajo si ya lo hiciste. Vale, nos vemos en otra entrega y no olviden compartir los videos, señores. Miren, YouTube no está recomendando los videos y necesito que por favor que ustedes compartan este video. Y comenten mucho aquí debajo para ver si nos activamos y seguimos subiendo mucho contenido. Los quiero mucho a toditos y se me cuidan.